Vamos a complacer a la gente que nos pide el tema de El Corazón de Acero, se llama, se titula El Corazón de Acero. El Corazón de Acero El famoso ratapicio. El famoso ratapicio. El Corazón de Acero 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 A Tlacopulco Para niños y guerros Necesitamos las chicas Caídas En Junior Manuel Pinguade Vamos a bailar con tu orquesta Si, si, si No, no, no Acordeón elegante Angoncito Ecuador Rico Un poquito campechano Bueno, jóvenes, queremos irnos Estamos en la Tercera llamada, nos pueden informar Los novios Si, ya damos inicio a lo que es el tema nacional Y la resalvia de la mar Por supuesto, o tocamos otro tema Vayan, nos pueden avisar a los novios Último detalle, sal que sí, para dar inicio A plantar escenal Víbora del mar En esa gran ocasión En que sí Manuel Pinguade Vamos a bailar con tu orquesta Sí, sí, sí No, no, no Como te viste, trota pelón Elegante Casi te lo chingan tu cabeza Angoncito Ecuador Rico Como bailando, como bailando Al otro te pedieron un rayón en la pencha y la beseda Pobres, bueno, nos pueden avisar los novios Claudia y Jorge Sanliso para dar inicio a la ayuda de la mar Vamos a bailar con tu orquesta ¿Qué es el frío?